El titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, informó que del 15 de marzo al 15 de abril se implementa el programa Héroes Paisanos, el cual tiene como objetivo establecer políticas, estrategias y acciones preventivas para la asistencia y orientación de los connacionales que buscan acudir a la entidad durante el próximo período vacacional. Detalló que para esta edición se cuenta con 43 observadores que informarán a la comunidad migrante para que sus derechos sean respetados en todo momento, además de realizar la entrega de guías paisano y formatos de denuncias, así como difundir programas y servicios en los 16 módulos que se instalaron en todos los tramos carreteros del Estado. Asimismo, en el tema de seguridad, dijo que se contará con un paradero de descanso en la Unirse de Río Grande, además de los operativos de vigilancia a cargo de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y el recién llegado Grupo de la Fuerza de Reacción Inmediata, que se sumará con acciones de reconocimiento aéreo. Ellos estarán apoyándonos en el programa, así como lo hará la Guardia Nacional y también por supuesto la Sedena. Tendremos también reconocimientos aéreos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, como ya lo hicimos en el operativo de invierno, esto lo vamos a mantener. Por supuesto que tendremos el operativo Carrusel para que podamos hacer los acompañamientos. Hoy también estaríamos apoyándonos de las delegaciones municipales que está habilitando la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Secretaría de Seguridad Vial y estos van a poder también sumarse para este operativo Carrusel, para poder brindar una asistencia mucho más integral. Ahora, también estamos previendo que los días de retorno van a ser entre los días 13 y 15 de abril, donde evidentemente estaremos intensificando la presencia, donde estaremos solicitando el apoyo de las autoridades de seguridad para que podamos estar mucho más pendientes de todos los tramos carreteros. Reyes Millán agregó que en el operativo conjunto apoyarán las delegaciones municipales, así como autoridades del estado de Aguascalientes, con quienes se coordinarán entre los tramos carreteros que conectan a ambas entidades para resguardar a los más de 10 mil paisanos que se espera lleguen a Zacatecas entre el 31 de marzo y el 2 de abril. Hemos hecho algunas acciones como el desarrollo de un sitio web, que pueden consultar en nuestra página oficial, cesami.zacatecas.gob.mx. A través de la página pueden encontrar, tenemos un site donde, como les comentaba, tenemos toda la información de las dependencias, números de asistencia, tenemos la información necesaria que deben de tener a la mano nuestros paisanos. Tenemos también, habilitamos un sitio donde también se pueden registrar, de ser así lo desean. En este sitio lo hemos también fortalecido para que en los periodos de diciembre, donde tenemos la caravana vehicular, hemos utilizado esta plataforma porque eso también nos permite saber hacia qué municipios se trasladan todos los paisanos. y esto nos permite tener de manera previa y oportuna cubrir todos los temas que requieren para tener el acompañamiento hasta su lugar de origen. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.